Hola y bienvenidos fans de Levilla Games, soy Levillator y estamos aquí en Resident Evil 4 Continuamos donde lo dejamos, en el anterior episodio acabamos con el malvado verdugo Y también con unos cuantos novistadors y etc, etc, etc Y nos encontramos con la gigantesca y descomunal estatua de Salazar Para continuar rescatando a Ashley, la chica que no vale para nada Bastante horrible, pero vale, adelante, seguimos ¿Dónde lo dejamos? Había que caer aquí para que se viera Que horcosa más horrorosa, tío Hay que venir por aquí para que se vea que no se puede pasar Oh no ¿Quién es el ingeniero que ha convertido esto? Yo lo he construido, no he convertido Yo lo que dije Algunos de los ganados son inteligentes ¿Entonces? Ay, que guapo Que hace que algunos ganados sean inteligentes y otros no Porque si hay ingenieros, si hay constructores, si hay esas cosas No es como Como construyen, como edifican, como Como hacen cosas legales Que tonto eres A ver Que por aquí va a subir uno Esto es que estarán aquí No Véalos ¿Nadie? Quedar queda en seguro Pasa que no suben Ya no quedan aquí Estaban en otro sitio Me engañaron Vale Son aquellos Ay, no me quedan balas de rifle Bueno, sí, se me quedan dos Pero no sé si usarlas ahí No voy a decir lo más óptimo Ahí va No ha muerto, ¿no? Espera, que aquellos lo llaman los Los iluminados Esos sí que son los verdaderos iluminados Ala Baja la manita What? Pensaba que me cayó Suben No, pero ya no está el tonto este Ah, estaba subiendo Hay solo una, es verdad Oye, bobo ¿Dónde habéis salido? A ver Que sois muchos Ay, estás vivo Bastante increíble No sé si por llevar eso en la cabeza Vale, iba a decir No sé si por llevar eso en la cabeza No le afectará el El golpe ese Pero sí Veo que sí Ahora dónde Tengo una ligera idea Espera 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 Bueno, puede haber quedado ese No, no ha llegado No, no ha llegado Te voy a saltar ahora Ahora Niega Ahora, vámonos Y como no hay daño por caída Yo directamente puedo caer Bueno, ahora empieza Evangelion X Uy, bobo No me acordaba Evangelion ahí Es muy ridículo todo esto Ya digo A nivel de historia Este juego Cuando lo vuelves a ver Dices como Uff Tiene muchas cosas Que antes le pasabas Porque mira, oye Es Resident Evil La jugabilidad es muy chula Pero a nivel de historia Acaba de perseguir un robot de piedra gigante Que por cierto Ha roto el puente Ya no podéis volver Incluso si Este tío O sea, incluso si Salazar Le saliera todo bien No puede volver Pero un tío Es que Bueno, es que Tenía el bicho De verdad que sí Ahora mismo El bicho me atacara Hostia La verdad que hace una cosa Ridiculísimo ¿Por qué en la mano? ¿Por qué no le pegas un tiro? Es que no entiendo También eso Es que Este bicho Viene a por ti Y te mata Es que se acabó No le puedes hacer nada Tiene una armadura Bueno El ascenso de la torre Ahora empieza a venir peña Y hay que subir Había un tesoro No verdad Anda pues sí Sí que lo hay Pero creo que es fuera O sea, creo que es arriba De la torre No aquí abajo A ver si lo Lo miraremos Todo Y ya Hay un montón de enemigos En esta zona Que espero que me suelten munición Porque estoy pelado Bastante pelado estoy También había una manera De hacer esto Uy, perdón Hola Mierda No Si me va con la guadena Me mata La guadena es insta kill Parece que no Pero sí Si te da bien Te corta la cabeza Oh dios Lo que faltaba A ver el truco Es seguir dándole a esto Espera Y así seguirán Muriendo Los de abajo Que no es y quedan Como siguen muriendo Seguían quedando Bueno, una más Por si acaso Regalo, eh Esa era gratis Esto para abajo Esto para abajo Y arriba Ajá Adiós ¿Dónde estaba? De un golpe Como un buen montacargas Que se prece Cuando están ellos No No se mueve Porque supera El límite de peso ¿Quién montó Este montacargas? Nunca se sabrá ¡No se mueve! Ahora así mola así siguen cayendo nada de esto más ya por favor vaya, me lo suponía ahora ya está, ya estamos arriba puede ser que por ahí hubiera algo, sí no, sí no, se puede, no tiene que ser dando la vuelta ¿cómo se llegaba? o sea, sé que el tesoro está por ahí ya llegamos por cierto, el boss ¿es fácil o difícil? no lo sé, también depende de cómo te dé cada día no me acuerdo cómo se mataba, o sea que por definición es difícil ¿por aquí es? ahí está este es el tesoro total, es un brazalete estos de mierda ala, va arriba uff, no le voy a comprar un lanzacohetes eso sería muy guarro ya porque de un lanzacohetes como todo, de lanzacohetes es un tiro pero claro, no tengo la magnum lo cual es un problema entiendo que esto es un regalo suyo a ver ¿cuándo he tenido tantas hierbas de golpe? vale vale vale, y por último esto a ver, tú que tienes para mí algo que me puedas vender que me interese que no sea una magnum butterfly porque no te la voy a comprar o sea, comprarla para venderla no, lo siento toma oh, ahora está el especial, ¿no? ah no no sé había una mejora especial para cada arma pero a lo mejor es más adelante ¿en serio? vale pues con cuidado lo vamos a hacer supongo no sé cómo se hace pero bueno, sé que es cuando hay un ataque que directamente lo esquivas y ya está el que te hace insta kill vaya pero que no hace falta dispararle más que a él no hace falta darle a al bicho ni nada tengo entendido ya lo veremos ¿por dónde se ha ido? ¿por dónde ha ido? ¿qué ritual? ¿qué le habéis hecho? es que no le habéis hecho nada realmente cero sentido lo que acaba de pasar, ¿eh? o sea sí, ya la tenemos hemos hecho un ritual no le habéis hecho nada simplemente habéis hecho una mierda religiosa vuestra o sea, no le habéis hecho nada real o sea, que ese no era el problema y de pronto te suicidas para convertirte en esto como si tú hubieras suicidado vaya ¿quién activa la? vale hay que hacer que este bicho abra la boca no sé si la abre solo o si tengo que dispararle primero vea, ahí la abre uy, mierda es lo que hay que hacer que abra la boca eso si te quedas aquí no tendría por qué hacerme nada lo mejor es que me da un tiro nada más estoy pensando que sería mejor con esto no sé si le hace daño no sé si le hace daño a la explosión una vez fuera entiendo que sí pero si no estoy haciendo el canelo por si acaso aquí es que no te puede hacer daño los brazos entonces da igual y el ojo descae da igual ya ok ahí no he llegado se me ocurre que si le doy directamente con la si le doy directamente con las lanzagranadas cuando está entrando ahí sí que me aseguro que explota cuando se abra le doy con lanzagranada y entonces me aseguro que explote ya se había explotado seguro nada, estamos haciendo daño y desde aquí no me puedo hacer nada así que y luego podemos bajar a recoger munición y cosas que hay abajo venga abre hombre abre grande seguro que si le doy al ojo seguro que abre más rápido pero no sé da igual ay he fallado en serio vaya no quiero me quedaban donde las tengo guardadas no lo sabía al esquivar ese me ha comido oh pues eso culpa mía cien por cien por 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 eso qué horror qué asco eh porque si esquivaba ese no puedo esquivar al otro que obviamente lo importante era el otro pero venga abre grande ahora ahí va bien piripipipipim piripipipipim está en ello está en ello oh 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 no 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 culpa mía por recargar ya digo la cosa es que se puede liar oh he fallado no me lo creo otra vez no me lo creo he vuelto a esquivar el tentáculo si esquivas el tentáculo estás vendidísimo no me lo creo tío hola en serio le voy a pegar al ojo que si no no hago nada creo que no vale para nada o sea yo que sé ah vale lo abre si le das al ojo lo abre vale por favor entonces bien toma vale entonces le daré el más al ojo si que es rentable entonces así sí hasta te lo he tirado me da para hacerte algo cuánta vida te queda ahora vale pues creo que la primera vez que aprendo que si le dabas al ojo también se abría creo que hasta ahora simplemente daba vueltas hasta que hacía el ataque ese y lo esquivaba mira así más fácil no tienes ni que moverte vale vámonos vamos a recoger todo lo que hay porque hay un montón hay como un montón de cosas en la sala y abajo lo que hay es arañitas infinitas entonces también puedes bajar aquí abajo aquí abajo desde luego en teoría le puedes dar o algo así estás a salvo al menos pero hay arañas en el suelo y dan bastante asco creo que me he dejado cosas en el lado este da igual no lo voy a coger así se me va a ir el dinero que se a lo mejor se va no lo sé yo podría ser bueno vamos a la isla to the island ¿cuántas? 50.000 porque a miseria vaya qué contrariedad estoy lleno de cosas ahora voy petado ¿ves? poco faltará para que en la isla vaya mal esto está bueno lo podemos llenar a tope luego esto también lo podemos llenar tiki 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 vale la strike no tiene más munición ¿no? perdón segunda vez que vemos esta animación la primera vez fue en el pueblo ay es verdad la serpiente qué asco ¿es esa? ah no es una cuerda ay jajajajajaja dame el huevo perra ay es verdad había un un caballero con el que hada también se debe haber encontrado hada tenido que ver a este hombre ¿verdad? ¿en serio? ay no me he quedado no puedo ¿en serio? puedo recargar más ay si es que no tengo claro me voy a comer el huevo vamos a coger esto vamos a coger esto y ponerlo aquí eh ah mira ah mira si puedo combinarla perfecto una más ¿qué vendes tú? nada nada este ya truca vale especial 80.000 aumenta precio de fuego más allá del límite del alma 80.000 no tengo pero me gustaría bastante ¿qué te tendría que vender? mi alma es que en realidad puedo mejorar un montón de cosas es que vendería las de magnum pero no es que tampoco toca da igual simplemente esperábamos de tener otro tesoro o algo no sé el siguiente tesoro ya es en la isla eso es que hay que comprar en el mapa en la isla y todo el rollo así que no ya la compraremos cuando tengamos dinero de sobra ok nadie pregunta nada bien no mierda vale si quería guardar gracias y vale la isla tercer y último apartado este es el episodio 8 ¿verdad? yo creo que sobre el 11 en el 11 acabamos y empezaremos Resident Evil Revelations muy chulo por cierto me encantó culito león podría haber muerto león podría haber muerto león podrías haber muerto colega ¿qué tienes que decir en tu defensa? anda mira versión 2.01 pero te has puesto tanta munición que llevo chaval que no me cabe que no me cabe la munición ya en el cuerpo piroriro piroriro uh oh aquí me un tesoro creo el primero el primero en la frente no sé si es para allá o para allá tú lees para acá ajá esmeralda esto era no hay que ni mapa ¿no? ah sí sí que hay bueno el mapa el mapa de general cuando lo compras es lo único que me hacen marcar los tesoros entonces el mapa siempre lo tienes pasa que si no le compras al buhonero lo tienes sin tesoros pero no pasa nada anda mira Asli ¿cómo sabe que estás tú aquí? fácil no lo sabe y nadie sabe nada esto es un problema porque ahora viene un señor problemático gracias de hecho no estaba aquí arriba no aparece aquí ah no no aparece vale a ver oh no subía a saltos no como subía este hombre subía por aquí y ya está uy va subía a saltos no pasa nada 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 todo va bien tenemos granadas ya sobran mmm no acordaba eso adiós ya está hecho ya está una vez muerto el de la metralleta el resto es el resto es puro ruido Daniel esquive son unos maestros tiririri es sorprendente que puedas ir cogiendo cosas es que primero hay que encender el cacharro el hombre que se quedó atrapado en el medievo a ver por favor chicos sois un montón sois un montón y no parece que vayáis a ser menos nada nada Ay, no ha muerto ese Hala, ya está Ha sido complicado Vamos a encender la luz de Zika También si lo sabes de memoria se hace más rápido Porque directamente colocas los dos paneles y luego vas Orden inverso, como yo lo he hecho Munición Voy petao ahora Mira, yo he como determinados momentos los que vas peta de munición Y luego de pronto empieza a escasear De golpe ¿En serio? La leche que formaba es inexacta de Con el ratón Yo pensaba que sería con Con A o con D, pero no Se rota con el ratón Tengo ganas del Resident Evil Revelations Y luego del 5 Y luego del 6 Y luego del 7 Oh, no, Revelations 2 No, Revelations 2 va antes del 6 siquiera Me tengo que comprar No tengo Ni el 2 ni el 7 O sea, ni el Revelations 2 ni el Revelations 7 Ni el 2 remake O sea, tengo que comprar 3 Resident Evil Todo ya Aprovechad Las rebajas siempre están súper baratos Es algo ahí Duluth Bien Uy Cero recuerdos de eso, eh Jope, me sorprende Que pueda seguir cogiendo bosses, la verdad Espera Eso te iba a decir Que el problemático era este Jope Pues nada A ver Pastafario Está bien Porque uno te pega a distancia Mientras el otro intenta acercarse Entonces si no Hostias a los dos Arregla Arraya Arregla Me invento expresiones ya Ay, perdón Llego No Uff Que justo ha ido Que justísimo Bien Ostras, es verdad estos Esto será un horror Nunca los entendí del todo Como enemigos Pero era un horror En la cabeza no les podías dar ¿O sí? Parece que sí No tienen No tienen protección Ahora Ay Pues sigo Podiendo llevar objetos Ya cambiará eso Esto nunca lo he entendido Es una referencia A algo Porque hay como un este De sacrificio a gato ¿No? Ya que ahí estaba el gato Lince dorado Entonces tiene que haber un tipo de Referencia a esta cosa Y luego están los pinchos estos Pero no Te juro no lo entiendo Simplemente hasta aquí Y ya está No molesta Ah, no Si esto es la vuelta Ah, esmeralda Dos esmeraldas Oh Ah, mierda Es que lo tienes que matar Anda, no me lo creo Espera Ay, no puedes a esa Uy, se te lleva más cara ¿De dónde me han tirado la bomba? Eso es lo que me interesa Bueno, se puede ir por aquí Pero primero que quiero otro sitio Si me perdonáis Oh Oh Hola Este es el de la bomba, eh No es muy listo O sea ¿Habéis visto lo que ha hecho? ¿De dónde salen todos estos? Ay, Dios Y así mato a este Ya o qué Ya aparece No Sigue, van quedando Por Dios Ya sé que es por aquí Ah, no No es por aquí Había una forma de subir Bastante seguro estoy Ahí está Y aquí hay gente Además Madre mía Pues no hay bichos Chicos, ya Se acabó Podéis dejar de venir Ala, ya está Ya no vais a cambiar nada No, no hay ni tesoro Ni nada Solo eso ¿Puedo saltar? Sí La gracia está en darle aquí Desde ahí Al A los barriles Para que caigan Hola Tú ahora sí que vendes Lo bueno, ¿verdad? Vamos para el tesoro Oh, la killer 7 7 en realidad La necesito Pero claro Pasa lo que pasa Para empezar ¿Cómo optimizamos esto? Recargándolo todo Vale Ahora combinamos Por ejemplo Esta Va aquí Y esta Va aquí Y esta Va aquí Muy bien Estas dos se van Vamos que sí se van Entonces te compro la killer Te voy a vender Primero Lo que pueda La mierda ¿No? Las esmeraldas Vale Hacemos un huequecito Ahora mismo ¿Cuántos tiene? 8 Vale No pasa nada Cabe Kider 7 La magnum Y ya Para trucar Ni te cuento Absolutamente Nada No tengo dinero Da igual Ya trucaremos Vamos a mirar un momento El mapa Que no me he dejado nada No me he dejado nada El único tesoro Que había cogido Ya lo he cogido Era el Infe De hecho creo que Incluso la La esmeralda No cuenta como tesoro Parece que solo cuenta como Objeto y ya está Esta cuanta peña Tú Ay No puedo llevarme Una porra de estas Estaría bien No porque no me cabría En el inventario Entramos en la casucha Me quedan unos 15 minutillos Siempre pensé que esta zona Era como muy claustrofórica De golpe De pronto Es muy estrecho Y silencioso Vale Eso estaba cerrado Así que hay que seguir Las de tarro Todos son muy consellas Me recuerda A mis tiempos Que salía de maniobras ¿Cuándo has salido Tú de maniobras? Es decir Se supone que empezaste A ser policía Y luego ya Te contrataron Te contrató el gobierno Pero no ha habido Mucho tiempo intermedio Joder Qué buenas estas balas Bien guardadas Vaya Pues si se quedan Ah no En realidad no hace falta A ver Ojo No Ojo que se viene el puzzle Si ponemos esto aquí No Luego esto Lo movemos aquí Y esto No Y esto Lo movemos aquí Esto Lo movemos aquí Y ya está Y aquí estamos Algo así Y me ahorro un hueco más De una balita Que había suelta Ah sí Bueno Que esta carne Esta podría De lo que fuera Por un fidete bien grande Y jugoso ¿En serio? ¿Es lo que tú piensas Cuando ves esto? Ahora viene el momento Entonces lo comes siempre Si no lo sabes Y si lo sabes También a veces Joder Si que está sucio Pero bueno No pasa nada Me deja el tesoro Ah vale No O sea Es más atrás Ah Está aquí Hola Ya estás Casi Casi Pero no Oh oh Vaya Oh oh No he sido muy inteligente ahí Pero bueno No pasa nada Será por curaciones Ah este también Les podía dar patadas No me acordaba Oh oh Espera No me lo creo No me lo creo Oh 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 Wait for it Ay Pues nada No estoy quedando Sin granadas normales Joder ¿En serio? Ostras Que fejo justo ha ido Por eso a este es mejor Darle con el rifle En la cabeza Y ya está Porque hay mucho cuerpo Y mucha armadura Pero Tesoro Cállate niña Te estoy oyendo No está Ah ahí El majetín Que es bien grande Que acabo de ver Probablemente Tirorirori En serio Vaya No pasa nada Puedo dejar esto aquí Y esto Lo he combinado con esto Y si no tengo La escopeta Sin cargar El ojo Piedad roja de la fe Ahí acaba el El episodio Voy a Ashley He dicho que voy a Ashley No seas impaciente Ashley La violan ahí Súper gráfico ¿Por qué piensan estos Que los que están mirando Porque el que está mirando Es Leon Y no los tíos Que había aquí Que podría haber aquí Perfectamente Sí, seguro No entiendo Pero vale Porque he apagado La cámara Que claramente es suya Ay, que no termina Aquí esto Oh, mierda Vale, pues pensaba Que terminaba justo aquí Pues necesitamos Una zona de guardado Ajá Una siguiente zona De guardado Sin falta Claro, para saber Donde está Uy, si parece Que aún queda Si estamos Más o menos Donde yo creo Ah, justo aquí Perfecto Lo vamos a dejar Lo vamos a dejar No sé hablar Lo vamos a dejar Es un buhonero No hay máquina No fastidies Que no hay máquina Es que mira aquí Buhonero La máquina está Pasando esto Bueno, está relativamente cerca No pesa nada Vale No tengo nada para ti A ver un momento Como era la forma Óptima de hacer esto Desde luego No era esta Esta era Jope Ha muerto el compañero Por favor Ya, eh What? ¿Era tan exagerado eso? Era tan exagerado eso Que de pronto hubiera tres Así apareció de la nada No recuerdo tan exagerado Pero vale En el castillo Vale Pero aquí por qué Llevan armas medievales O sea Por la facilidad del juego Para que no llevaran Pistolas Y esas cosas Pero No sé, tío Armas medievales Eh, aquí es Ay, mierda Lo he hecho mal Las he combinado Como no es Pero lo de bolsillo Voy a tomar una Vale, y lo dejamos aquí ¡Hala! Pues ya está Un saludo Hasta la próxima Adiós